Según la mitología griega, ese muro que está ahí, ese muro que vemos ahí, fue construido por unos cíclopes, por unos gigantes, cíclopes, hijos de Poseidón, como el cíclope Polifemo, que tendrá de verdad y que tendrá de misterioso, pero nada más que tienes que ver lo grandes que son las piedras, como para mover esas pedazos enormes piedras, es increíble, las piedras tan enormes que hay, y ahí tenemos una de las esculturas más importantes, ¿cómo construirían esto? Fijarse el tamaño de algunas piedras, es que es increíble, es increíble.